El día de hoy la capital michoacana fue sede de una mega marcha por parte de ejidatarios que se manifestaron en contra del nuevo plan de desarrollo urbano propuesto por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Los inconformes refirieron que dicho plan atenta contra el patrimonio de al menos 13 mil familias, así lo comentó Joaquín Lugo Romero, ejidatario afectado. El ejido Santiago sale a las calles a manifestarse en contra del plan de desarrollo urbano que quiere imponer en la administración de Alfonso un plan que atenta contra 13 mil familias y 91 ejidatarios en su patrimonio. Estamos exigiendo que se respete las autorizaciones ya acordadas con las anteriores administraciones, que se respete y que se haga valer esas autorizaciones. Por eso le pedimos al señor presidente que nos escuche, que el cabildo nos escuche en pleno, que tengamos una reunión. No ha querido reunirse con nosotros, por eso estamos aquí en la calle. ¿El presidente qué les ha dicho respecto a esto? Nos ha mandado con gente, el secretario, la directora del plan, nomás para puras pláticas, pero no hemos llegado a ningún acuerdo con ellos. Él dice que estamos en pláticas, sí estamos en pláticas, pero sin ningún avance. En este mismo sentido, refirió que una de las siguientes acciones por parte de estos 91 ejidatarios será tomar la unidad deportiva Bicentenario, pues de acuerdo a sus declaraciones, esa zona no era propiedad del ayuntamiento. Pues nada más que si no nos escucha, vamos a tomar acciones más radicales como tomar la unidad deportiva Bicentenario, porque esa es de nosotros, aún no está escriturado, no está en nombre del municipio, la vamos a tomar. ¿Son muchos ejidatarios los que están en el municipio? Son 91 ejidatarios y 13 mil familias. Cabe destacar que el Instituto Municipal de Planeación acordó realizar un foro especial para solucionar dicha problemática para el próximo 25 de febrero, en punto de las 10 horas, esto en las instalaciones del Deportivo Bicentenario. José López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.